Caminemos, totemos, juntemos en bicicleta, vengamos con las mascotas a hacer ejercicio. Hoy es jueves 17 de octubre de 24, en Pedalazo por la Vida, Pedalazo por la Salud, desde el Parque Cañonalejo, porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo, existen esos parques azules, la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas a los olas, así que no hay ningún tipo de disculpa para empezar a hacer los ejercicios. Hoy es jueves 17 de octubre de 24, recuerden que hoy hay un taller de asas indígenas en Alhoma del Almirante y en Guadalamo de la Cruz. Pedalazo por la Vida, pedalazo por la salud, lo podemos hacer en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo hagamos con cualquier tipo de ejercicio. Si tenemos mascotas como el caballero, salgamos con ellas a hacer caminata, porque ellas también se enferman. Hay vuelos a que tú sabes lo que dirían People, enteramos que hoy es jueves 17 de octubre de 24, y estamos en la rutina, acostumbrada, como todos los días, motivándote para que te sumes a estos ejercicios. Ya nosotros adultos mayores abusamos tanto de nuestro cuerpo, tomando tanto trago, comiendo tanta grasa, carbohidratos, tomando tanta bebida azucarada, no haciendo ejercicio, no tomar agua, eso se acumula, se junta, y hoy tenemos muchos problemas de salud, la mayoría de los adultos mayores en el mundo, con pequeñas excepciones. Vamos a ver más duro, 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 duro.